Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Don Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Rubén Aguirre como el profesor Jirafales. Edgar Vivar como el señor Barriga. Y María Antonieta de las Nieves como la chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. Como ustedes recordarán, Don Ramón se comprometió a pintar la vecindad, a cambio de que el señor Barriga le reduzca un poco de lo que adeuda por concepto de rentas atrasadas. Desgraciadamente, el Chavo estuvo a punto de echar a perder todo. Y no una, sino dos veces. ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Chiceros! ¡Chiceros! Fue sin querer, queriendo. Sí, claro. Como siempre. Pero te esperas, me deja explicarle. A ver. Mire, señor Barriga, yo estaba aquí lavando la puerta. Porque la vamos a lavar porque Don Ramón la va a pintar. Ajá. Y por eso tenemos que lavarse primero para después pintarla. Sí, adelante. No, y atrás también, porque la vamos a pintar por los dos lados para que se vea muy bien. Adelante, quiere decir que prosigas. Ah, sí. Entonces, yo le puse jabón a la esponja, así, cuando usted salió. Y cuando pinté la... Oye. Digo, esta es la forma en que vas a ayudar, Chavo. Pues, pues, pues. Y al señor Barriga le hizo lo mismo, papá. ¿Qué? También le embadurnó de jabón toda la panza. ¿Ya alcanzó el jabón? Digo, digo, digo. Oye, Chavo. ¿Qué, tú no sabes que el señor Barriga va a poner todo lo necesario para pintar la vecindad? Sí. Oye, pero no va a gastar millones de pesos para que le jabones toda la... Digo, sígane. Sígane, sígane. ¿Ya ves? Pues, pues, pues. Y fíjate, papá, que yo le estaba haciendo señas que allí estaba el señor Barriga. Pero el menso del Chavo seguía. Dale, dale, dale. Es que yo creí que era la puerta. ¿Y todavía confundes al señor Barriga con una puerta? Bueno, es que... Ni que estuvieras pintando el portón de la calle, oye. Digo, digo, digo. No, 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 nada, señor Barriga. Mi papá quiere decir que usted no parece puerta. Que parece pinaco. ¡Cilindrina! Métase a la casa. No, mejor me quedaré. A la casa. 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 ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Yo quería que no me hiciste! ¡A la casa! ¿Y tú, Chavo? ¿Hay de ustedes donde vuelvan a decir que el señor Tinaco parece barriga, oyeron? Digo. Mire, mire. Mejor no diga nada. Es más, me voy a ir a cambiar, porque si no me puede hacer daño. Usted también debería cambiarse la playera. Sí. Es la única que tiene. Sí. Tú tendrás muchas, ¿no? Nomás dos. Esta y la vieja. Bueno, bueno, bueno. Yo me voy. Sí, señor Barriga. Pase usted. Y óyeme una cosa, Chavo. Si el señor Barriga se enoja por lo que le hiciste y no me paga la pintada, te vas a arrepentir, ¿eh? ¡Te vas a arrepentir! ¿Qué estás haciendo, Chico? Chavo, estoy lavando la puerta para después poner pintada. Y también la vas a lavar por adentro. Sí, claro, que también por adentro. Pase que también la van a pintar por adentro. Sí, Chavito. Pero también la van a pintar por afuera. Ajá, claro. Por eso la estás lavando por afuera. Sí. Pase que la van a lavar por adentro y por afuera. Para pintarla por afuera y por adentro. Porque Ronda... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Pase que no se va a hacer otra cosa! ¿Nunca te han dicho que eres irritante? ¡Pues eres bastante irritante! Y además tienes la virtud de interrumpir cuando uno está aquí nada más. ¿Qué cosa, no? ¡Tesoro! Mami, es que, es que, es que el chavo tuvo la culpa. Le doy su propuesto para que yo te echara jabón en la cara. Sí, tesoro, ya me di cuenta. No, no, ¿verdad, mami, que el chavo tuvo la culpa? Por supuesto que sí, tesoro. Por eso ya te he dicho que debes escoger mejor tus amistades. No, yo, yo... ¡Cállate, tú tuviste la culpa! Porque un día me dijiste que mi mamá tenía muchas alugas aquí en la cara. ¿Qué? Y déjame decirte una cosa, ni con todo el agua, ni con todo el jabón del mundo, se quitan esas alugas. ¿Qué? Y tú, chavo, más ayuda el que no estorba. No, yo, 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 yo ¿Qué estás haciendo, Chavito? Voy a lapar mis zapatos para pintarlos. No, Chavito. Los zapatos no se pintan. No sabía que tú fueras calcetines, Chavo. Claro que sí. Tengo estos y otros que no me pongo porque ya están muy mal. Ay, Chavito. ¿Y para qué me decías que ibas a lavar tus zapatos? Para pintarlos. No, Chavito. A los zapatos no se les pone pintura. ¿Entonces? Grasa. Por nada. Si será el menso, Chavo. El menso es otra. Tú eres el menso, Chavo. Si yo te estoy diciendo por las buenas que se les pone grasa a los zapatos. Yo hago con mis zapatos lo que me pega. No puede ser, Chavo. Necesitas... ¡Silencio! ¿Se puede saber qué pasa aquí? Pues es que el menso, el Chavo le quiere poner pintura a los zapatos. Bueno, son míos y hago lo que quiero con mis zapatos. No, Chavo. Se les pone grasa a mi. ¡Silencio! ¿No es correcto ponerse a discutir o a pelear solo por si los zapatos se pintan o no se pintan? Ay, es que el Chavo del 8 es desesperante. Es capaz de hacer enojar al más tarado. Sí, a mí. Miren, muchachos, acuérdense que siempre tienen que ser muy considerados con todos sus semejantes. Aunque sean muy brutos... Aunque sean muy... No hay gente bruta. Hay gente más inteligente o menos inteligente. ¿Y entonces en dónde entra Kiko? Sí, profesor. ¿Por qué no me deja a mí? Mira, Kiko. Mejor dime si está tu mamá en casa, ¿eh? Sí, sí está. Déjeme quitarle, ¿eh? ¡Mami! Ahorita viene, profesor, ¿eh? ¡Mamita! No, yo creo que me juega el toco porque cada vez que no, oye, la mami. Oye, por favor, tesoro, es la segunda enjabonada que me dasis. ¿Por qué me girafales? Oye, enjabonada. Digo, doña Florentina. Ay, qué milagro que viene por acá. Pues pasaba casualmente y me pregunté... ...que si le gustaría tener este pequeño ramo de flores. Ay, profesor Girafales, es hermoso. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, por supuesto que no. Pase usted. Después de usted. Ay. 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 Profesor Girafales, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café? Ay. No será mucha molestia. De ninguna manera. ¿Pase usted? Después de usted. Ay, 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 ay. Mi ojito, mi ojito. Ay. ¡Vas a ver tú, salpicada! ¿Qué crees que no te oí? ¡Papito! 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 Tú también, chavo. ¿Te caíste? No, me bajé a llorar. ¡Tesoro! ¿Te caíste? No, me bajé a llorar. Sí, mami. Me caí por culpa de chavo. Ay, mi rey. Pues, ¿qué te hizo? Me puso jabón a propósito para que yo me resbalara. Ya ves, tesoro. Por eso te he dicho que debes escoger mejor a tus amistades. Fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo. ¡Ya, ya, ya! ¡Lo hiciste a propósito! ¿Cómo a propósito? Yo, a mí el jabón se me... No, que se te cayó. ¿Qué caso? ¿Y de que se te cae donde yo voy a pasar? Yo que estoy matando de que no te pides. ¿Por dónde vas a pisar? No, 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 no. ¡Se te cae donde vas a pisar! ¡No puede! ¡Silencio! Acabo de decirles un momento que no es bueno pelear. Que esos golpes pueden ser muy peligrosos. Los pueden dejar idiotas para siempre. Sobre todo aquí, que cogía de por sí les daño. Quiero decir, este, que no es bueno pelear. Lo mismo digo yo. Bueno, pues, hagan las paces. Dense la mano. Muy bien. Y tengan mucho cuidado con otra de esas caídas tontas. Cuidadito con que alguien se ría, ¿eh? Música ¡Gracias! ¡Gracias! Eres mal bruto nomás por falta de promoción. ¡Pues tú tuviste la culpa por abrir la puerta! ¡Ay, yo! ¿Entonces cómo querías que saliera con la puerta cerrada atravesando las paredes como los fantasmas? No, pero... ¿Que no te acuerdas que el otro día el profesor Jirapales nos enseñó que antes de entrar a un lugar siempre debes de tocar la puerta? Mira, Chavo, en primer lugar yo no quería entrar, yo quería salir. Y en segundo lugar si toqué la puerta... ¡No es cierto! ¿Cómo no, Chavo? A ver, mira. Trata de abrir sin tocar la puerta. A ver... A ver... Pero yo no digo tocar del verbo tocar. Yo digo tocar... El... El otro... El otro... ¡Pues ya no! ¿Ya qué, ya qué? Pues ya saliste, ya vete. Pues no, porque yo nada más te venía a preguntar que si no has visto que ha regresado el señor Barriga. ¿Qué te importa? ¿Cuánto de tu papá me mandó para que te preguntaras? Sí, pues ve y dile a tu papá que no ha regresado el señor Barriga. Bien, me avisas cuando llegue, ¿eh? Bien. Y tú, Chilindrina, vete a hacer tu tarea, mi hijita. Mejor al rato. No, 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 al rato. Te me vas ahorita. No quiero que te pongan cero en ortografía. ¿Que me pongan cuánto? ¡Cero! S-E-R-O. ¡Mamá! Pero se escribe con C. ¿Y yo qué dije? S. ¡Ah! Porque yo no estoy hablando de la letra S, sino de ese cero que te pusieron. ¡Ah! Pero eso fue hace mucho. Ningún hace mucho, eso fue ayer. ¿Cuándo? ¡Ayer! H-A-Y-E-R. H-A-Y-E-R. ¡Ah! Ayer no se escribe con H. ¿Cómo que? ¿Ayer no viene del verbo hoy? H-A-Y-R. 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 Chavo. ¿Qué estás haciendo? Pues, es que... Es que yo quería lavar la puerta. ¿Con qué objeto? Con agua y jabón. Quiero decir que por qué razón. Ah, es que Rondamón va a pintar la vecindad. ¿Por qué no lava en la puerta? Bueno, es que yo quiero ver si alguna vez aprendo yo a hacer algo bien hecho. Chavo. Dime, ¿por qué dices eso? Es que Rondamón y doña Florinda... ...dicen que usted se va a llevar su pintura... ...nomás porque yo el otro día le llené de jabón toda la panza. Bueno, es cierto que me dio mucho coraje, pero ya se me bajó. ¿La panza? El coraje. Como quien dice, yo muchas veces meto la panza. ¿Eh? Digo, meto la pata. A ver, Chavo. Acompáñame, vamos a decirle a don Ramón que ya puede empezar a pintar. Sí, sí. Chavo. Ay, Chavo. Ay, no, Chavo. No, 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 no es para tanto. No estás temblando de nervioso. No, señor, estoy nervioso. ¿Ah, no? ¿Entonces? Quiero ir al baño. Todos los niños son iguales. A mi hijo Ñoño le pasa lo mismo. Nada más se pone tantito nervioso y le dan ganas de ir al baño. Bueno, yo creo que le pasa a todos los niños. ¡Chavo! ¡No! No, no. Cuidado. ¡Cuidado para mí! ¡Cuidado para mí! ¡Vamos! ¡Cuidado para mí! ¿Qué tal? ¿Ya empezó a pintar? No, no, señor. Apenas estoy preparando las pinturas. Oiga, pero le falta cuerpo. ¿Y a usted le sobra? Yo me refiero a la pintura. Perdón, perdón. A propósito, ¿cree usted que podrá pintar toda la vecindad sin ayuda de nadie? No, señor. ¿Qué no sabe usted que en la unión hace la fuerza? ¡Aquí va a cooperar todo el mundo! Ay, perdón. Es que yo creí que eran dos vasos desde descadera. Mira, te perdono nada más porque quedé muy conforme con el resultado. Eso sí. La vecindad se ve más bonita. Pero gracias a que todos cooperamos... Ah, sí. Y todo quedó muy bien. Y cuando digo todo, me refiero también a eso. ¡Aquí va a cooperar todo el mundo! ¡Aquí va a cooperar todo el mundo! ¡Aquí va a cooperar todo el mundo! ¡Aquí va a cooperar todo el mundo!